Nosotros vamos a comenzar y hablando justamente de autoridades que van a asumir, vamos a conocer más nombres que difundieron en la mañana de hoy de quienes van a integrar el gabinete de Leandro Esdero, estamos hablando de funcionarios en áreas realmente claves como por ejemplo el área del Instituto de Cultura, a donde va a asumir un hombre que ya se venía abarajando, Mario Zorrilla es arquitecto, egresado de la UNE, es máster en gestión cultural de la Universidad Internacional de Cataluña y especialista en gerenciamiento público, estudió en Madrid, es docente de la Facultad de Arquitectura y Artes se desempeñó como secretario de Cultura en la gestión de resistencia de la municipalidad y en gestión académica Cultura vamos a pasar ahora al Instituto de Turismo que va a estar a cargo de Verónica Mazzaroli es técnica en administración de empresas y empresaria gastronómica junto a su familia fue subsecretaria de turismo en la ciudad de Resistencia actualmente es la presidenta de la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines de la provincia de Chaco también es consejera de la Federación Empresaria, Hotelera y Gastronómica de la República Argentina e integrante del Departamento de Turismo de FEGRA al Instituto del Deporte Chaqueño allí va a asumir Fabio Vázquez Fabio Vázquez es profesor de Educación Física, es dirigente y coordinador del Club Resistencia Central asambleísta de la Liga Chaqueña de Fútbol y fue director de Deportes de la Municipalidad de Resistencia en la gestión de Aida Ayala además fue coordinador regional de programas deportivos nacionales y del área federada y social de la Subsecretaría de Deportes de la provincia seguimos con otros cargos que ha confirmado el gobernador electo Leandro Esdero la presidenta del Instituto de Colonización será Marilín Canata ella es técnica en gestión social, trabajó como facilitadora del plan AIPO en el Ministerio de Desarrollo Social del Chaco fue coordinadora provincial del proyecto Provincial Mujer Rural en la Secretaría de la Mujer además coordinó la Secretaría de Políticas y Sociales y las productivas de la Municipalidad de Presidencia Roqueza de Espeña Nos vamos a la Administración Provincial del Agua el APA, allí va a asumir un académico, el ingeniero Jorge Pilar Jorge Pilar es ingeniero hidráulico y también es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNE es máster y doctor en Ingeniería de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental por el Instituto de Pesquisas Hidráulicas de la Universidad de Río Grande do Sul actualmente es profesor titular en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Ciencias Económicas es docente de la Maestría de Ciencia de la Ingeniería de la UNE y bueno, tiene una carrera vasta en la Facultad también de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste Último vamos a hablar de Roberto Nicolás Díez que va a ser el presidente de la empresa SAMEP es ingeniero electromecánico egresado de la UTN fue subsecretario de la Coordinación del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la provincia de Chaco fue subsecretario de Coordinación de los Programas Especiales del Ministerio de Educación y secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Resistencia ¡Golás conozco! ¡Golás! ¡Golás!